Te miré, sabía que querías un concejal Imaginé a Luis San Martín Ay, San Martín Ay, el concejal Que va a seguir luchando por su gente sin parar Sí, Cabrero tiene una ubicación muy privilegiada Nosotros hemos levantado la bandera del centro de Chile Se ha cuestionado por algunos colegas, amigos Con quienes tenemos el mejor diálogo, ¿cierto? Un cuestionamiento muy en simpatía, digamos Muy en buena onda, ¿no? Un cuestionamiento con polémica Porque no es nuestra tarea de polemizar las cosas Si tú sabes que es tonto Entonces hablaba Tú seas mi cariño Sobre el centro de Chile Cuando la cuestión ya está hecha No, te tengo la mira chiquillo Pero no te voy a dar aquí para tu caldo Porque me caí bien Ya, vamos a comenzar rápidamente Desde Cabrero Desde esta gran plataforma logística Para todo Chile El mundo Y todo el universo Vamos a darle curso A esta nueva transmisión Ahora en vivo Para que usted Si tú sabes que es tonto Tú seas mi cariño Es tonto Ser tonto Y cuando se te va a borrar Pégale un coco Rup Ser tonto Música Tito Y dice Carlitos Bustamante Contigo seguimos creciendo Contigo seguimos creciendo Ay, que me gustaba este jingle Ahora no lo puedo ni ver Hola, que tal Queridas amigas y amigos Mis ajicitos fieles Hoy, sí Parezco pastor evangélico Un cariñoso saludo Para nuestros queridos pastores Sí, porque no Hoy vestido de guaso Abulchen a hacer campaña A ti te hablo Mario Hierque El hombre de la luz De la paz Para el mundo Desde Cabrero La plataforma logística Para todo Chile El mundo Y todo el universo Te tengo una buena noticia Marito Hierque Sí, te tengo una buena Y una mala La buena Es que hoy día Es el último capítulo De Ají Pazucaldo Sí, sí Junto a mi gran equipo asesor Hemos querido Darle tregua A tus ratitas A tus periodistas A esos que tú mandas A decir La parte De fe Porque tú eres una blanca Paloma Aleluya Así es Sí Queremos que suban Un poquito más El rating Para que se ganen Para que se ganen Los aumentos de grado Te lo dice Este concejal Sí Porque les gusta o no les guste Sigo siendo concejal Y muy popular últimamente Así que Bueno Al final del programa Les voy a explicar Esta buena noticia Para el alcalde Lo voy a dejar respirar Ya Este es el último capítulo De Ají Pazucaldo Así que no se lo pierda Quiero Saludar Muy cordialmente A nuestra Querida Directora Cecilia De Nahuel King Por eso es que Vengo tan Emperifullado Por roto ¿Ah? Como Vicepresidente De la Comisión De Educación Quiero agradecer Todos los detalles El cariño De haberme invitado A esta gran Celebración De los 10 años De Nahuel King Ellos partieron Conmigo en 2013 Cuando yo era Un simple Locutor de radio Que decía ¿Ah? Seguimos Creciendo Creciendo Cueca Sí Esa radio Carina Aprovecho de saludar A don Patricio Echeverría Que decía Saca A este tipo Que bien Habla puras tonteras Y ahí yo lo tenía Marito Yer Que weá Pero ya vi la luz Don Pato Así que espero estar pronto Nuevamente En radio Carina FM Lo que quieres oír Bueno Ahí ellos Auspiciaron mi programa Buenos días Cabré El programa Bueno Yo tengo que agradecer A todos Los seguidores Porque Partimos con Buenos días Cabrero Luego con Gente de mi tierra En TBC Luego tuvimos El escápate conmigo En Canal 11 Luego tuvimos El café con Malicia Ahora tú eres El protagonista Y el buenos días Cabrero Era 0.0 y ahora con Ají Pazucal Pero todo tiene Un ciclo Así que Al finalizar el programa Se van a enterar De todos los detalles Hoy día Les pido que lo vean De principio a fin Para que esto Pudieron por circunstancias Tengo en polvo Lo tengo en polvo Y lo tengo en capi Con la sección estrella Y a las Y a las Y a las que ni cosas Corre video Luis San Martín Y mi ser juez No me respondió la pregunta Quien establece los precios Concejal Bustamante La palabra la tiene Don Marco La palabra la tenía ahí Concejal Bustamante Usted hizo una pregunta Don Francisco le respondió Y yo lo que Yo tengo la palabra Le estoy preguntando a Don Marco Yo tengo la palabra Señor Presidente Que pueda responder A los dichos Usted tiene que respetarse Señor Presidente Si me quiere evadir Si quiere evadir Mis preguntas Concejal Bustamante Escuche por favor Lo que le pregunté a Don Marco Es que responda A los dichos De su pregunta Que los precios Están inflados Que Francisco No respondió mi pregunta Mi pregunta No es Que los precios Están inflados Mi apreciación Lo que quiere hacer Es generar un desorden En el Consejo Municipal Porque usted no está preguntando Por los aspectos técnicos De la productora Quien establece los precios Y los costos De esta licitación Por favor Eso es lo que estoy preguntando Por favor avancemos Usted es el que quiere Desordenar Y mezclar estas cosas Y tergiversar las preguntas Usted es el que quiere hacer eso No yo Yo pregunto Y quiero que me responda Hay agüita por ahí ¿Quién establece los precios Y los costos De esta licitación? Concejal Bustamante Yo lamento su actitud Porque Yo lamento la suya Señor presidente Soy el presidente Concejal Y le di la palabra Usted hizo una pregunta Don Francisco Le respondió ¿Cuál fue la respuesta? Y le pregunté a Marco Que le respondiera Porque él es parte De la licitación Él es el que vio la licitación Lo que hace Francisco Es ver el programa Con cada detalle Y eso es lo que le respondió Que cada detalle Tiene un costo asociado Y este es un costo Que efectivamente Está dentro De los valores de mercado ¿Quién hace la licitación? Es don Marco Bucaré Yo le di la palabra Para que le responda De acuerdo a lo que usted dijo Que los precios Estaban inflados Entonces ¿Dónde estamos evadiendo O dónde queremos salirnos Del tema? Y además Concejal Usted debe entender Que yo soy el presidente Del consejo municipal El presidente Del consejo municipal Y eso usted lo debe respetar Y le guste Le guste o no Concejal Usted debe entender Que quien lidera El consejo municipal Es el presidente Y yo siempre he estado A la altura De respetarlos A todos ustedes Y darles los tiempos Necesarios Para poder responder Entonces Si usted quiere venir A desordenar El consejo municipal Yo no lo voy a aceptar Y por lo tanto Le voy a pedir Por favor Que guarde silencio Porque en este minuto Quien tiene la palabra Es don Marco Bucaré Concejal Bustamante Soy quien preside Concejal Soy quien preside Concejal Soy quien preside Concejal Soy el que preside Entonces yo le voy a pedir Respeto también Hacia el presidente De este consejo municipal Hacia el presidente De este consejo municipal Concejal Le voy a llamar Por primera vez Al orden Y a la tercera vez Le voy a pedir Que se retire El consejo municipal Y eso lo dice El reglamento interno Fíjese el diálogo Que estamos llevando Con todo respeto Le voy a pedir Por primera vez Porque a usted Le molestó Mi pregunta Concejal Porque a usted Le molestó Mi pregunta Concejal Lo voy a llamar Por primera vez Al orden La palabra La tiene Don Marcos Bucaré La palabra La tiene Don Marcos Bucaré La palabra La tiene Don Marcos Bucaré Bueno Solo consultar Como Don Marcos Habló De los costos ¿Y cuánto le sale Al municipio Toda esta actividad En mano de obra Municipal? Claro Esa pregunta No está dentro Del punto Concejal Hernández Pero igual Pero concejal Pero déjenme Por favor Pero déjenme Terminar Concejal Yo les voy a pedir Respeto nuevamente Soy el presidente De este consejo Soy el presidente De este consejo Soy el presidente De este consejo Quiero llevar esto En paz Y en tranquilidad No está dentro Del punto ¿Por qué les molesta Que el presidente Del consejo Diga algo Que realmente Lo es? Pero de todas maneras La vamos a responder Porque usted dice ¿Cuánto le cuesta? ¿Usted cree que Marcos Va a estar en condizores Decir cuánto nos cuesta? ¿Usted cree que Marcos Va a estar en condizores Decir cuánto nos cuesta? ¿Usted cree que Marcos Va a estar en condizores Decir cuánto nos cuesta? ¿Usted cree que Marcos El señor de la creencia Nos sorprende? Claro Porque Cuando le pedimos Los concejales Explicaciones Y él se ve acorralado Me dice Belén Tiene la palabra Gastón Tiene la palabra Francisco Tiene la palabra Yo la verdad Me da pena Me da pena Que un alcalde Que quiere ser diputado Y dejarle calentito El señor Alcaldicio A su hermano No tiene idea De la comuna Pero para andar En la pachangón Al merecumbé Y el chacunchá En toda la región Con recursos municipales Ahí sí Ahí tiene gracia Señor Abelén Con mucho respeto Y cariño Creo de que Está bien Que usted sea una Yerkelover Porque le tienen Su puesto laboral Pero sea más Condescendiente Con el consejo Usted pasa Como carga de burro Frente a nosotros Si sabemos Que no le caemos bien Pero lo cortés No quita Lo valiente Si era Abelén Yo he sido Súper Súper Caballero Con usted Pero Usted pasa Con careperro Cada vez que Nos ve En el consejo Municipal Eso no Usted no es Funcionaria Yerkelover De un comando Usted es Funcionaria Municipal Y nos merecemos Respeto Si era Abelén Por último Aunque sea fingida La risa Sonría Sonrían a la vida Como dice Alcalde Rehusaba Rehusó en el consejo Cuando me quise con la cola Entre las piernas 2012 2016 Rehusó En 2016 2020 Y como ya tenía La soga Hasta el cuello Accede ahora A transmitirlo Eso lo pone En jaque Se descontrola Se descompensa Peor que este Diabético Insulino Dependiente Porque ahí La gente Conoce La cara Unita Y la cara Fea De la Alcalde Cada vez Que consultamos Él nos trata Que le estamos Faltando al respeto De que no sé qué Que no sé cuántos Secuaces Del cabriate El periodista Que parece Rata de dos patas En su madriguera Que no dice Ni pío Nos da la cara Nos baja Los micrófonos Entonces O simplemente Lo voy a amar Por primera vez Al orden Por segunda vez Se acaba La sesión El patriarcado De Mari Yerke Pero con nosotros No le fa ni le dura Marito Yerke Cuando usted Andaba Yo no sé Y se lo pregunto Señor Yerke Cuando usted Andaba En Mulchen En una iglesia Evangélica Aprovechó El canje Así como Los zumbales primos Que van a una Actividad Y después Pasan a otra Porque Ey Presentale Alcalde Yo no ando Con el Rosario Ni la cruz En la mano Pero usted Que viene Una familia Cristiana Que pregona Cada vez Que parte Una sesión En nombre De Dios La patria Que la comunidad Ruego Tomen asiento Yo Que vengo Con los principios Cristianos Que me ha dado Mi familia Por Dios ¿Quiere que le diga A la escoba Que está En su iglesia Presbiteriana? Sí A mí me cuentan Los hermanos Que ya no quieren Ningún político Má en esa iglesia Por la división Que ha generado Por tantas cosas Que han pasado Por ahí Chura Como el último programa Último día Nadie se enoja Sí Con ciertas Artesanas Del salto De la Jaja Sí Todo lo sé Todo lo sé Te tengo En la mira Chiquillo Claro Entonces No use el nombre De Dios Para usufructuar Como lo ha hecho Con los medios De comunicación Con las catástrofes La desgracia ajena Para ir a sacar La fotito Con su hermanito Pablo Yer Que los precandidatos Y después Chupetas para vos No se aparecen más Sí Como estamos En el último día Quiero decirle Fuerte y claro Señor alcalde Usted andaba Promoviendo La fiesta En la chilenidad En el culto evangélico Vestido de guaso O andaba Buscando Votitos ¿Ah? Te tengo La mira Cuando nosotros Cuesturábamos Los 70 millones De esta Inversión A puertas cerradas Junto A su gran Equipo Asesor Es porque Me parece De muy pésimo gusto Y se lo digo A usted Señor alcalde Me han trabado La comisión Pos Farándula Barata Rasca En los medios Para ver De qué forma Íbamos a apoyar Concretamente A los locatarios A los locatarios Que nuevamente Se sienten Vulnerables Producto De lo que pasó Me dijeron Me dijeron Que no Que don Pablito Sabera El mismo Que parece Pastita A mí Ahí con ese Uniforme Me acordaron De mi infancia Parecía Pastita A mí No Para instrucciones Alcalde Vamos a mejorar Eso Trajeron Al Ceremidon Hugo Cautivo Yo ese cabellido Lo conozco Pero ¿Qué? No ha pasado nada En la ruta Cabrero Montiela Déjense de mentir Entonces Cuando Me dicen Que no Que el director De obra Estaba tan Ocupado De que no Podíamos Hacer la comisión Perfecto Hagámoslo La próxima semana Porque soy un tipo De diálogo Nunca me llamaron Vuelvo A solicitar Ahora Dos comisiones La comisión De turismo Para Interiorizarme Del programa De la chilenidad Para potenciar El comercio Y ver De que forma El municipio También Les va a apoyar Más que andar Ocupando Los medios Y las plataformas Logísticas Para llevar A su hermano A A A reuniones Que yo no sé A qué va Si él no es funcionario Pero usted Lo lleva No invita a los consejales Pero invita a su hermano Para todos lados Entonces Así como le da en tribuna A su hermanito Para que Él siga En el legado Yerke Yo quiero que A los comerciantes Se les dé tribuna En los medios Tenemos el TVC Mi canal Tenemos La fanpage Que los periodistas Hagan la pega Más que andar haciendo Ese programa de quinta Cabrilla T Mándelo a trabajar A esos hombres Que justifiquen Los millonarios Sueldos 24 millones Al año Pero potencian Los comercios Potencian Los comercios Pero además Solicité Una En mi calidad De vicepresidente De la comisión De educación Hablé con mi querido Colega Carlos Bustamante Quien la preside Para pedir explicaciones Con respecto Que ustedes se vienen A la boca Hablando Hoy Gastamos 70 millones Y la gente Y la gente Del DAEM Es la que Se encarga Para que ustedes Lo sepan Vecinos De ver Todo lo que es La producción Pre y postproducción De los eventos Cívicos De los desfiles Y sabe una cosa No le dan Un 20 A esos pobres funcionarios Que nos sorprenden Cada año Trabajando Para mostrar Una imagen Bonita En el desfile Y tienen que hacer La cucha Sacando Haciendo beneficios Poniendo plata Así como pagaban También Los funcionarios El cloro Para desinfectar Los baños Por el Exacerbado Gasto Que ha hecho Mario Yer Que tiene arrobinado El departamento De educación Por pagarle Favores políticos Como a su amiguito Y su amiguita Del ¿Cuánto se llama Esta institución? Él cuenta Conmigo Pero no hay Plata Y que los funcionarios Es impresentable Mario Yer Y te lo digo Mirándote a la cara Fuerte y claro Me pides Que te apruebe Que te apruebe 70 millones Y no le das Ni una cartulina A esa gente Que deja Una escenografía Para que tú Vayas a dar Todo el corso Te pongas Ahí La chupadita De paja Cómprate otra Por mí Yo me compré Uno de cuero Por último Y ahí A bailarle La cueca La chimucina El mero Conver Chaguncha Y no eres capaz Ni siquiera De hacerle un reconocimiento A esa gente Que se saca La mugre Por Dejarte El escenario Listo Para el discurso Esperemos que ahora Estrenes El El podio Que te costó 3 millones de pesos Bueno Uno los podios A lo mejor Uno es para Cabrero Y otro para Montaigla O a lo mejor Va a ir con tu mac De los otros 3 millones más Pero no hay plata Para esta gente Vecino De verdad Me voy a tomar Un receso Porque Es muy Carinalga Y el alcalde Yerque Que se llena La boca Hoy Nuestros funcionarios Marios Sí Nuestros profesores Carinalga Que con plata De ellos Te dejen bonito El escenario Para el desfile Rasca Rasca Un municipio Para todos Puerta abierta Rasca Y te lo digo Mirándote a la cara Ají Para tu caldo Te voy a dar Espero Porque Nuevamente Me suspendieron La sesión Hablando con el director Actual Don Carlitos Rosa A quien le tengo Mucho cariño Con Panchiro Castillo A quien le tengo Mucho cariño Pero me llaman Hoy día viernes Y me dicen No Es que No hay espacio Es que hay una actividad Que el español Lo da al viento Que no sé qué Que no sé cuánto Tarugadas Pero mira Si no hago la comisión Porque a mí me traban Todo para hacer comisión Espero que Al menos De la porrada De millones Que ganas Seas capaz Ya han hecho Una inversión Esta gente Que seas capaz A lo menos De ayudar a la pintura Cari nalga Claro Es re fácil Ayudar con platas Municipales Pero Vieron las comilonas Que hay Hoy Hasta huevitos De perdiz Piden para luz Fruta Así como la La cleopatra Uy Uvas Guindas Frutos secos Para la pachangona Que es lo que te gusta El merecumbe El chacuncha La chimuchina barata Yerque Déjate malgastar La plata De todos los cabrevinos En tus Parrandas En tu chimuchina Sácale una colita A los Siete palos Que te gastáis Cari nalga Bueno No me quiero Sácame Sácame Hoy día Último día Nadie se enoja Sácame Sácame Quiero Comentarles Que me preocupaba La seguridad Que nunca se habló Para estas fiestas Patrias El plan B En caso de que Lloviera Porque hay una productora De 70 millones de pesos Y yo no sé Qué va a hacer O sea Claro Después se suspenden Las actividades Y topón Pentrum El alto gasto En el merecumbé Que prepara el alcalde Así como lo hizo Con la productora Para La Cruz de mayo Un millón Un millón de pesos Le costó El después de andar así Aleluya Aleluya Un millón Salió esa comida Después Ta 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 Con los guasitos ahí Ta 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 Un palo Porque eso es lo que le gusta Gastar En el merecumbé Al alcalde Y no tiene Para qué No tiene dinero Para Darle tratamiento A una niatea No tiene Presupuesto Para arreglar Los baches De cabrero Pero Para la bachangón Y para llevar A sus funcionarios De primera categoría A comer Ahí A celebrarle Su cumplea Y ahí tiene Plata El alcalde Ta madre Si Me dijeron Puta madre Hay un ají Que se llama así Es puta madre Es chiquitito Y cortito Así como piñera Bracitos cortos Pero agarrartos Se parece a ti Yerke Nos vamos rápidamente Con Esta Denuncia Ciudadana Para que Vean Que San Martín No miente Ají Para tu caldo Te voy a dar Y no lo digo yo Lo dice la gente Déjate De Gastar Recursos Municipales Para Candidatear Tu diputación Y la candidatura Alcalde De tu hermano Carinalga Corre video Mr. Cuerco Oiga Luchito Oiga Luchito Mire Sabe que Me llama la atención No sé si estoy bien Estoy mal Pero Corríjame usted A estos gallos Nadie les para Los carros Oiga O sea El Pablo Hace lo que quiere Va a la municipalidad Manda como Otro Patrón de Fundo Se andan Paseando Toman cosas De la municipalidad A la gente Se la pasan Por el traste No sé Luchito Me da Cosa A ver La falta De respeto A ustedes Sabe que La verdad Que Es una falta De respeto Pero inmensa A todos Ustedes Los concejales O sea Este hace Y deshace O sea Nadie le para Los carros Nadie le dice Quiero saber Que por qué Don Pablo Yerque Anda metido En cosas De la municipalidad ¿Él es funcionario De la municipalidad? ¿Él tiene algún Cargo en la municipalidad? Esa es mi duda Porque la verdad Luchito O sea Ya llega a dar rabia A ver Cómo Estos gallos Se ríen De la gente Oiga ¿Listo? Alcalde Carlito Butamante San Martín No miente Aquí Para tu caldo Aquí Para tu caldo Aquí Para tu caldo Te voy a dar ¿Sí? Ya déjate De andar Llevando Como chaperones No sé No sé A tu hermano Oye Con la fortuna Que tienen Ustedes ¿Te quejabas De los sabactes En Patascar Y Nalga? ¿Y qué? Ustedes La media agua Que se está cayendo En Calle Omada De tu hermano Tú Es media agua Roñosa Que tienes Ahí a los caudis Que todavía No hay presupuesto Para poder inscribirla Entonces ¿Qué estamos hablando? Gasten de la plata Que tienen Ustedes No quieren soltar La telita A la gallinita A los huevos De oro Lo quieren En pasta Acá está Me digo La pasta ¿Ah? Impresentable Usted juzgue Hay plata Para todo Pero no hay Para lo que es Verdaderamente Importante Bueno Gracias por la Tremenda sintonía Yo les dije Que les tenía Una buena Y una mala La buena Para el alcalde Que hasta este minuto Hemos estado En nuestro último Capítulo De Agipazucalde Pero la mala La mala La perversa Es que hoy día Es el último capítulo Capítulo 25 De la primera temporada De Agipazucalde El día Viernes 6 de octubre Nos vamos con todo En la segunda temporada De Agipazucalde Si La leyenda Continúa Así que aprovechen Rata de dos patos Del cabreate Háganme pedazo Yo me voy a concentrar Con mi equipo Producción A trabajar Y compartir Con nuestros vecinos En esta fiesta De la chilenidad Que tengan Un excelente 18 de septiembre Y Ojo Ojo Si no le controlas La lengua A tus periodistas En cualquier minuto Voy a sacar un live Y Agipazucalde Pero oficialmente Volvemos En octubre El primer Viernes de octubre 22 horas Para poder Seguir dándole Agipazucalde 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 Que tengan Un lindo Fin de semana Me despido Agradeciendo A todos los Ajicitos Que Siguen Este programa Y gracias Cuando publiqué Que el programa Terminaba Hoy día El teléfono Tenía invadido A preguntas ¿Por qué? Don Luis ¿Por qué? No Si Tenemos mucho Tenemos mucho Así que Un abrazote gigante Y decirles Y decirles Que nos despedimos Con este pequeño homenaje A Nahuel King De esta gran celebración En sus 10 años A los apoderados Profesores Docentes Y principalmente A su directora La señora Cecilia Que tuvo la cordialidad De invitar A este Concejal A su celebración Un abrazo Chao Chao ¡Suscríbete! 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 Tú me enseñas Mi vida a valorar Arrán Eres norte Que guía Hoy mis pasos Y me muestras La senda Del saber Eres luz Antorcha Que se enciende El camino Profundo De mi ser Nahuel King Nahuel King Es mi colegio Mi colegio también es mi hogar, tu fuerza es mi firme esperanza, pasión de lucha en mi debilidad. Nahuel King, Nahuel King, es mi colegio, también es mi hogar, a mi mente y alma da sentido, y en tus aulas voy aprendiendo a hacer más, con esfuerzo alumnos y docentes, con la fuerza del tigre a triunfar, buscando luz en un camino nuevo, mejoraremos siendo libres al andar. Nahuel King, Nahuel King, es mi colegio, también es mi hogar, tu fuerza es mi firme esperanza, pasión de lucha en mi debilidad. Nahuel King. Te miré, sabía que querías un concejal, imaginé a Luis San Martín, Ay San Martín, ay el concejal, que va a seguir luchando por su gente sin parar.